Los muchachos de la UCAP están discutiendo sobre lo que es el empleo juvenil en Venezuela. Fuimos invitados para establecer lo que es la ley de primer empleo que está proponiendo Primera Justicia en la Asamblea Nacional. Nosotros estamos proponiendo una ley desde hace varios meses que ha sido parada por el oficialismo en la Asamblea Nacional. Dos visiones muy distintas. Una visión que promueve rebajas fiscales a las empresas para que establezcan empleos para los que son jóvenes entre 18 y 30 años. Y una visión distinta del Partido Socialista Unido de Venezuela que obliga, tras lo que fue el impacto de nuestra ley e intentaron hacer una copia de nuestra ley que al final lo que establece es un mecanismo de menos empleo, de más inseguridad jurídica y lo que establece es un Estado dueño de todo. Y lo que nosotros queremos establecer es que hay dos caminos muy distintos. Hay un camino que promueve a la empresa privada, hay un camino que promueve el empleo de calidad y hay un camino que promueve al Estado dueño de todo, hay un camino que promueve a un Estado que al final lo que hace es promover un empleo precario en Venezuela y nosotros lo que tenemos es discutir dos visiones del país. La que promueve un trabajo precario o la que promueve un empleo formal de calidad para todos por igual. Esa es la discusión que nosotros estamos dando. A nosotros nos contenta muchísimo que hoy universidades, estudiantes y todos los sectores, empresarios, trabajadores y sindicalistas estén estableciendo discusión sobre cómo crear empleo para los jóvenes en Venezuela. Hay una masa de 8 millones de jóvenes en edad paralaboral. Hay aproximadamente un porcentaje que está buscando su primer empleo o que ha quedado desempleado. Y nosotros lo que tenemos es que buscar caminos para encontrar el primer empleo en Venezuela y nosotros estamos haciendo una propuesta. Lastimosamente el gobierno la ha parado. Este gobierno no nos garantiza el futuro a los jóvenes, este gobierno no garantiza empleo a los jóvenes venezolanos. Por eso nosotros en 9 meses vamos a tomar un camino mejor para Venezuela que crea empleo de calidad, que crea una educación de calidad donde todos tengamos oportunidades para progresar. Esa es la gran diferencia de nosotros. Son dos visiones muy distintas, son dos caminos muy distintos. Uno que promueve, uno que incentiva a la empresa, uno que trabaja con las ONG, uno que trabaja con los otros sectores, lo vimos en el caso de quien me antecedió, cómo está trabajando con una alcaldía nuestra, cómo nosotros incentivamos la participación de todos los sectores en la planificación de las políticas públicas. Y nosotros creemos que el Estado lo que tiene que ser es un promotor del empleo, no tiene que ser un conductor o un planificador del empleo porque al final lo que trae es un sistema que durante 13 años el gobierno al final no ha creado empleo y lo que ha generado al final es un empleo precario o un desempleo dentro de nuestro país.